¿A qué merece su presencia acá en la Liga Cantonal? Nosotros tenemos la obligación de realizar evaluaciones a la ejecución del POA, de la Liga Cantonal y de todos los evaluadores deportivos de la provincia. ¿Eso significa vivir de cerca a la dirigencia de la Liga Cantonal de El Charco para que las cosas se las lleven muy bien? Por supuesto, transparentemente y verificar el cumplimiento de las actividades planificadas. ¿Ustedes juegan el papel protagónico también para que la parte económica sea cumplido por parte de la Liga Cantonal y su directiva? Por supuesto, todo sustentado y de acuerdo a las actividades que tienen planificadas. ¿Para que la población conozca, estos fondos siempre deben ser justificados mediante una planificación? Exactamente, y con documentos de respaldo, facturas, entre otros, de acuerdo al punto. ¿De esta forma, cada qué tiempo ustedes le hacen el seguimiento? Nosotros tenemos planificado realizar evaluaciones y controles y seguimientos bimensuales, trimestrales, cuatrimestrales y anuales. ¿Hay toda la facilidad por parte de la dirigencia de la Liga? Sí, más que todo hemos reactivado la Liga Cantonal porque estaba en la cefalía y estamos ejecutando de acuerdo a lo que tenemos planificado y a los plazos que nos plantean el Deporte. Entiendo que están felices los proveedores. Debe ser. En una parte, ¿no? Claro. ¿Ya en la documentación en general todo en regla? Sí, hasta el momento estamos en ese proceso.